Presidente, le voy a pasar al compañero Moisés Márquez nuevamente que va a darle otro saludo. Bueno, camarada, presidente, aquí le estamos diciendo a todos esos guarimberos que dejen de utilizar a los niños en guarimbas como carne de cañón. Los niños no están para entregarle una molotov, los niños están para entregarle un libro, una canaima, los niños están para entregarle un papagayo, los niños no están para eso, porque somos patria, los niños son patria, los niños son generación de oro. Presidente, presidente, lo amo, lo quiero mucho, aquí, yo lo quiero tanto, aquí, yo vivo la patria socialista, las mismas muchachas, toda la patria, viva Chávez. Le pasamos el pase, presidente.